Carlos, tuviste un viaje a San Quintín, creo que tuviste una reunión con los jornaderos agrícolas, llegaron algunos acuerdos, ¿qué acuerdos tomaron? Pues mira, al igual que la reunión con estas personas de la COR, continuamente estamos en contacto, por ejemplo, hace dos semanas tuvimos una reunión con los representantes de las organizaciones sindicales que tienen los contratos colectivos, la titularidad de los contratos colectivos, que son la CTM, la CROM y la CROC. Posteriormente también nos hemos reunido con integrantes del Consejo Agrícola y todo bueno, buscando que las condiciones laborales sigan de manera normal y nos entrevistamos también con la COR, la COR a la fecha no tiene contratos colectivos con algunos de los empates, o de los ranchos, más bien su actividad está centrada en la parte del comercio, en la parte de la pesca, sin embargo, bueno, pues andan incursionando en el tema de los jornaderos agrícolas y pues en esa razón les dimos atención, les despejamos sus inquietudes, les expresamos que las oficinas en San Quintín, está tanto la parte de la Procuraduría como la parte de la Inspectoría del Trabajo, pues están abiertas y que tendrán que hacer, como se llama el caso de las asesorías, pues obviamente son en las oficinas. Quedamos también de regresar para una capacitación en lo que se refiere a los programas de fomento de autoempleo y de bécate, ¿no? Porque como en el Valle también ha habido parte de sus programas y se han canalizado recursos, yo creo que ahorita es oportuno también seguirle dando promoción con ellos, ¿no? Entonces continuamente estoy yendo, estamos independientemente de que pues hay presencia todos los días allá de la Secretaría a través de las personas que se tienen, ¿no? ¿Cómo es el índice de conflictos laborales allá? No, pues ahorita no tenemos, este, digo, hay, o sea, no hemos tenido ni huelgas, los conflictos o se resuelven vía conciliación, ya sea a través de nuestra, de la Procuraduría, que son de la Procuraduría auxiliar del trabajo, que son como defensores de oficio y si no, bueno, pues se ventilan en la Junta, en la Junta de Conciliación, perdón, hay una Junta especial para San Quintín, este, y también ahí se, se resuelven, pues el tema de las demandas, pero es muy, muy, muy tranquilo ahorita, el, digamos, el clima laboral, cuando hay algún asunto que nos plantean, ya sea por medio de las organizaciones sindicales que acabo de mencionar, pues lo atendemos y mientras estemos ahí pendientes, cuando menos este, una vez por semana, de mi parte, todos los días por parte de ellos, pues los seguiremos atendiendo. ¿En las inspecciones que realizan han detectado algunos casos de menores de edad? No, no, realmente eso ya está prácticamente erradicado, de hecho, inclusive tenemos un acuerdo con el Consejo Agrícola para el tema de continuar difundiendo el no al trabajo infantil, ¿no? O sea, hay una campaña que instruyó, digo, que se acordó entre el secretario y el presidente del Consejo Agrícola para seguir, continuar difundiendo que, bueno, pues en el campo del Valle de San Quintín no se emplean y se deberán emplear menores. También, hacer hincapié que la nueva ley federal de trabajo establece sanciones muy severas para el tema de los empleadores de menores de 14 años, ¿no? Fuera del círculo familiar. Que esos menores puedan recibir educación, ¿verdad? Exactamente, o sea, de hecho, pues el eslogan es los menores a la escuela y los mayores a trabajar, ¿no? Y hemos visto en algunas empresas que se preocupan por eso, han puesto cartelones en las entradas, inclusive algunos mensajes o eslogan en los camiones que transportan jornaleros a los campos, ¿no? Donde también están pendientes del no al trabajo infantil, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!